Tengo un hueco en la mano Lo que es mi tirano dice, gaucho, servioso y marrón Al que en silla es muy prolijo Basta besar la bombilla, va a ir por ella subiendo Sabía que envía natura, pues va a irme entreteniendo Es calor que adentra el cuerpo, entibiendo noches crudas Y va brindándome fuerza en esta jornada dura A la huella, a la huella, estoy mateando tan solo Antes lo cebaba ella, ahora lo cebo solo Antes lo cebaba ella, y ahora lo cebo solo Cuando ve mis ojos tristes, porque lloroso me pongo Protesta como un amigo, haciendo ir su rezoño Y cien recuerdos amables, tengo el pensamiento asorto Siento labios de mi prienda, cada vez que doy un sorbo Y estoy solo con mi mate, de aquel pasable y sonjero Te voy a cambiar la hierba, mi buenazo compañero A la huella, a la huella, estoy mateando tan solo Antes lo cebaba ella, ahora lo cebo solo Antes lo cebo solo Y ahora lo cebo solo